Espero que no me vean. Eso... Cállate. Cállate. Dale. 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 Tienen un perro Tenemos justo una botellita Tenemos Vamos a lanzarla Eso es Pero había otro más No da tiempo Ahora Pero no tenían las explosivas Se ve que no Cambiar de munición Ahora sí Tenemos una a la derecha, ¿no? Sí, ahí viene ¿Cómo? ¿Cómo? No se acercan, ¿eh? Los mamones Uno al otro Cago en todo Cago en ¿Dará tiempo antes de que se junten? No, no dará tiempo Eso sí Taros No, no se juntan Nos van a hacer el lío al final No, no se juntan Aquí dentro Creo que ha venido De aquella dirección Hay que parar Cagada Eh, nada mal, ¿eh? ¿Qué quedas tú? Yo me iré a corriendo Si esta gente Empiezo a ver que se cargan a los míos Dame información ¿No? Yo que sé Suplica o algo Qué poca sangre tiene esta gente ¿Esto qué es? ¿Un puto palo? Un puto palo, tío Hay más Joder Me he cansado ¿Dónde están las vías? Van preparados, ¿eh? Los casquitos Es como el final del primero Cuando te empiezan a salir Los militares Con los fusiles de asalto Y demás ¿Qué es esto? Víboras Rattlers Scars Lobos Mira justo lo que hablamos, tío Luciérnagas Que les den a todos Y ese es el complejo, ¿no? Cuidado aquí dentro Scooter Scooter ¿Qué es mejor? ¿La palanquita o el martillo? Epa 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 ¿Qué coño? ¿Dónde? Parece un edificio alto y grande ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Qué? Víboras Soy Mackenzie Me largo Adiós Mi marido murió recogiendo vuestros putos tomates No somos rezagados solitarios Regresaré con los demás Si os acaba el tiempo Se los obligan a trabajar para ellos Alguien por lo menos listo Y son como los... ¿Cómo se llaman? Los urbibros, no coño Me saldrá Hostia, no me sale, tío Los de The Walking Dead El grupo de Negan Ahora trabajas para mí Por lo menos crean empleo, tío Los salvadores Ahora sí Ahora ¿Te gusta el casquito, hijo de puta? Vamos a despilfarrar aquí todo lo que tengamos encima No, eso no Me hace gracia porque estos dos estaban jugando con un infectado Como si fuese la primera vez que ven un puto infectado en su vida Lo tenían aquí encadenado Mira, qué gracioso Es un puto infectado Lo tenemos aquí pillado Debería de haber disparado la cadena, tío Para soltarlo ¿Qué es esto? Encuentra todas las mesas de trabajo O sea, que esta es la última Pues macho, como no me despiezas No tengo en qué gastar Cadencia de fuego en la pistola, por ejemplo Ok ¿Podemos craftar más explosivos? Sí, podemos. Y otros dos. Y aquí el subfusil. Parece una casa de un narcotraficante, tío. Creo que es por ahí. 12 piezas. ¿Merece la pena volver a la mesa? Creo que no. Tampoco va a marcar mucho la diferencia el que mejoremos, por ejemplo, el revólver. Me pregunto si es por aquí. Puede ser por aquí, pero espérate. Tenemos otra casa más. La fortaleza, montañas, el pueblo, el océano. Parece un mapa de Resident Evil 4. Menos. Espérate. Que al igual es por aquí. Que al edificio rodando. Tengo que soltar a ese bicho. ¿Cómo? Me niego, tío. No, no. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Cuento es a quien yo te diga, ¿sabes? ¿Tengo que disparar simplemente? ¿Eres libre pequeño? Oye. Que está en posición de ataque, tío. Dejemos que la naturaleza siga socorrosa. Buah, y aquí hay dos, ¿sabes? Cuidado que es un arma de doble fila, ¿eh? Al igual vienen a por nosotros. Cuidado con los infectados. Puto, puta ayuda de apuntado, de autoapuntado. Dale, 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 dale. Dale. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Dale. Ola, que se ha liado en un momento. Oh, machetito. No, no da tiempo. Bueno, 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 bueno. No, 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 no. ¡Que no se mueva de ahí! ¡Esta es así! Estamos aquí pillados, eh. Ah, improvisa. No. Menos justo de una cabeza. Coge eso. Ah, solo una más, eh. Una más y son tres. Ah, qué pena, no conecta. ¿Conecta? Conecta, conecta. Qué casualidad que justo te des la vuelta. No pasa nada. No te gires, no te gires, no te gires, no te gires. Es por tu bien. Tira el arma o me cargo a este. Detrás, detrás. Vale, confirmamos que el casco no vale para machete. Nos aprueba machetazos. Vale, tí, ¿con qué te mato? Ya probaría con esto, mierda. Ahora recuperar lo invertido. Con la tontería, ¿cuántos eran? ¿10 o 15 por ahí? Eran entre 1 y 50. Me gustaría que tuviesen un hinchado, chaval. Sueltas al hinchado. Él solito hace el todo el trabajo. Lo tiras por ahí, lo sueltas. ¿De qué tenemos 3? Para poder hacer molotov, venga. Y otro más. Están mejorados, por eso lo digo. Estamos bien. ¿Dónde las tienen? Aquí arriba, decían. Pero de momento no hemos visto a más prisioneros. Prisioneros. Opa. Jenny. Envío un poco más de ternera. Pobelos y patatas que acabo de conseguir. Les ha impresionado la cantidad de descarriados que he capturado y querían recompensarme. Tenemos la mejor cosecha desde que nos asentamos en la zona. Por favor, que mi madre se coma las partes más grasas. La última vez que la vi estaba muy delgada, Pat. Hostia, un cuadro, tío. Vale, pasta. Te lo digo yo que soy experto en cuadros. Cuanto más feo y más raro, más dinero vale. Busca, busca. Acaban de pasar completamente de la puta botella. Se complica, pero ¿podemos salir de esta? Atento al rollo. Atento al rollo. Atento al rollo. Ahí, ahí. Mierda. No hay más botellas. No hay botellas, no hay ladrillos. Y parece la única forma de pasar. Nos liamos a tiros. Bajón de azúcar. Entendido. No te acerques. ¡Nos atacan! ¡Hay uno, compa! Mierda. Corro al lado. Salda aquí, salda aquí, salda aquí. ¡Puta al suelo! ¡Mierda! ¡Invícerable! ¡Esto de mierda! ¡Avanzad! ¡Voy! ¿Seguro? 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 Ahora, otra, 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 otra. Otra. Otro bocas. No estamos recuperando la munición, ¿eh? No, prefiero el machete Es gente chunga, tío, jugando al póker ¿Será street póker? Y nos hemos cargado alguno más por aquí abajo, ¿no? ¿O no? Aparece Joder Los pollitos, ¿eh? ¿Quién vive aquí, tío? ¿Quién es el líder de esta gente? Soy don Gustavo de los pollos hermanos Bueno, no sé si se llama así, pero Opa Vale, ese Creo que está muerto ¿Es por aquí? Sí ¡Hijo de puta! Está Abby ahí Ha comenzado la revolución ¿Dónde está Abby? ¡Infectada! ¡Que no me apuntes con esa mierda! Intentó escapar Está donde las columnas ¿Las columnas? Ve a la playa Es fácil Ya tiene que estar muerta Joder Venga De nada, ¿eh? Hijo de usted, puta ¿Dónde estás? Se escuchan disparos ¿Qué está pasando? ¿La está liando ella también por su lado? Ah, no, esos son los otros Vale, hop Joder Ve a la playa Ve a la playa ¿Qué? Lusificación Es esa, es esa, es esa No, suéltala, tío Es que si no, no tiene Ah, no, es esa ¿Qué sé, tío? Es esta, es esta, es esta ¿No? No Ah, mírala Hostia, le han rapado el pelo La perdíamos a muscularte Paz de puta ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ha muerto, ¿no? Ah, pues no Ah, pues no Te tengo Te tengo ahora me da pena tío si no me la cargaba un poco de agüita o vitamina c o algo si es que soy un trozo de pan tío al final vengo aquí y en vez de matarla la rescato no puedo ser mala gente ah veí la barca del principio del menú pillo el intringulis y te darán elegir vete con ellas o vuélvete a casa no ¿Nos darán a elegir, tío? ¿Matar o no matar? No, la mata. Me extrañaría. Ahora dirá, pero quédate al niño, ¿sabes? Ah, que no la mata, digo. ¿Has hecho que tenga que ver? Vale. Vale. Joder. A ver, tú vas con cuchillo, quiero decir. Bueno, voy a tener más fuerza, bruta. Batalla de escuálidos, tío. No, junkies, oye. Me debes cinco horas de droga, tío. Por la cara, tío. Hostia. Se ha pica, ¿eh? A ver. La mata, no la mata. La mata, no la mata. Uf. Vale. Vamos. Y ahora se lo clava a ella. Espérate. Pues parece que sigue viviendo, tío. Hostia, cuidado, es que a puños nos gana, tío Es que a puños nos gana, tío A ver ¿Dónde está el puto cuchillo? Espera, espera, espera Deja que coja un respiro Al final nos morimos los dos, ¿no? Lamentable No 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 Dos dedos No 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 ¿Cómo explicamos esto? Se ha ido, tío. Ahora sí que has metido la pata. ¿Habrá dejado alguna nota o algo? Me imagino que se habrá ido a Jackson. Pues al final terminas sola, ¿eh, Eli? Justo lo que tenía miedo en el primero. Creo que ya no puedes, ¿no? Gracias. 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 Música ¿Qué bebes? Café ¿De dónde sale? De los que pasaron por aquí la semana pasada Me da vergüenza decir lo que les di para conseguirlo, pero... No está mal Tenía sed controlado Sí, lo sé Y deja de acosar a Jesse cada vez que salgo de patrulla Vale Mina ¿Es tu novia? No No, ella fue solo un beso que no es nada Solo... No lo sé Ella te gusta Esperate que ahora le va a dar la típica charla de sexo Soy estúpida Escucha, yo no sé qué intenciones tiene esa chica Pero sería afortunada si estuviera contigo Eres un puto capullo No estoy intentando Tendría que haber muerto en aquel hospital Mi vida tendría un puto sentido Pero tú me lo impediste Pero tú me lo impediste Creo que... Lo haría de nuevo Ya... El caso... Es que no creo que pueda perdonarte nunca Pero querría intentarlo Sería genial Sería genial Nos veremos Si Sí Amén. Amén. La guitarra en la ventana. Pero... Me veré alguna... Yo que sé, algún resumen... Bueno, resumen no. Alguna historia, por si se me ha escapado o algo, si... No sé. Pero sí, aquí termino. ¿Hay escena post-créditos o esto no es? Sí, por ejemplo. A ver, si hay escena post-créditos entiendo que... No serán tan cabrones que te obliguen a ver los créditos, ¿no? No, no, no. Mira, y ahora cambia esto completamente. Juega de nuevo con todas las mejoras y el equipo que obtuviste en una partida anterior. Tendrás disponibles desde el inicio las mejoras y las recetas de fabricación. Podrás utilizar las armas cuando Ellie llegue a Seattle. Hice lo que debía. Completa la historia. Ha estado chulo. Ha estado increíble. Me pillé el 1 por... O sea, me pillé la Play 4 por el 1. Me pillé la 5 por este. Pero... Y no me ha llegado a calar del todo el tema de la historia, no sé. No deja un buen sabor de boca. Como que podían haberse lo currado un poquito más. Al final nadie... No gana nadie. No gana ni Abby, no gana ni Ellie. La lean ahora al final una salva a la otra. Pero ahí termina. Y encima se ha peleado con Dina. ¿Qué es esto? Modificadores de juego. Los típicos trucos, ¿no? 707 puntos. Invertido al morir. Trucos. Cámara lenta. Velocidad de bala. Munición infinita. Fabricación infinita. Duración. Sonido. 8 bits. 4 bits. Helio. Xenon. Porque de muy grote. Todos los ataques cuerpo a cuerpo del jugador matan de un solo golpe. No lo voy a desinstalar. Más que nada por... No sé. No creo que saquen algún DLC. Alguna expansión como Noel primero. Pero bueno, ya sabe. Lo que sí sé que está en desarrollo es el tema del multijugador. Pero no sé si hará falta el juego principal. O sea, el de las tozas 2. Pero por si le damos en un futuro otra vuelta ya en máxima dificultad o alguna historia. Por rejugarlo un poco. Aunque es un juego bastante largo. La tontería han sido prácticamente 25 horas más o menos. Pero no sé. Poco más que comentar. Ya lo he dicho sobre la marcha en tema directo. Mejora en todos los aspectos. Lo único en el tema de la historia. Parte conceptual. Modo de renderizado. Ah, ¿puedes jugar así? Hostia. 8 bits. Tiene que estar curioso. 1960. Ah, tiene cosillas. Pero bueno, nada del otro mundo. Lo único. Historia si... No ha partido a plus. Claro. Invalidará si cambias el guardado. Autoguardado no. Vamos a guardar, por ejemplo. Aquí quiero ver una cosa. En nueva partida realista. La experiencia de juego más exigente y realista. En este modo de juego cambian ajustes como el modo escucha, el HD y otros elementos. Pues sí, podemos hacerlo capítulos. Te salen también los artefactos, monedas. ¿Cuánto nos hemos dejado de cada? Por si lo quieres rejugar. Y encuentros, por si quieres jugar una parte en especial. Pues nada. Iba a meterme ahora al Socom a rematarlo porque también nos quedan dos misiones, pero bueno, ya es un poquito tarde. Lo remataremos esta semana. Esta semana la idea es pasarnos el Socom, pasarnos el Driver, el Mad Max que da muchísimo. Y ya arrancar con The Forest a ver si lo traigo en solo o si lo traigo con gente. Lo único justo esta semana para el lunes, o sea el domingo de esta semana, a las 0.00 tengo que entregar un trabajo. Entonces no sé si podré hacer algo de stream entre semana. Si no el sábado o el domingo. A no ser que vaya muy apurado con el trabajo. Si no, para antes del fin de semana intentaré eso. Completar el Socom y hacer posible el Driver. Y así ya simplemente nos quedamos con Mad Max, The Forest y cuando salga el Resident Evil 4. Esa es más o menos un poco la ruta que vamos a seguir. Y una vez pasados estos tres, y así que si lo tengo decidido no comenzaremos muchas más cosas. Nos pasaremos el The Order y retomaremos algún juego que tengamos por ahí abandonado. Lo único que tengo que decidir cuál. Seguramente sea el God of War. Y así ya lo remato también. Se queda en el canal. Primero el 2, que es más novedad, y luego el 1. Y a partir de ahí, un poco más. Me ha gustado bastante. ¿No supera el 1? No. Por lo menos para mí no supera el 1. Además el 1 con el tema del remaster, el remake, no sé. Me ha gustado bastante rejugarlo. Y no sé, yo qué sé. A ver qué tal la serie y me imagino que sí. Habrá un tercero, pero no sé si será con Ellie, Abby queda suelta o yo qué sé. No sé, qué puedes esperar. Por eso digo de ver algún vídeo a ver qué teorías lo que saca la gente. Porque en su momento me vi del 1, cuando se comenzaron a lanzar los trailers del 2, de que Joel has pichado y demás. Y alguno que otro acerto. Obviamente no al completo, pero bueno. O sea que poquito más. Como siempre. Ahora sí, más que nunca. Gracias por haber estado por ahí. Os veremos en futuras series con más film. ¿No lo veis? Que vaya bien. Chau, yita. Chau, yita.